Con la presencia de hinchas y de los familiares, fue recibido el día de ayer el equipo petrolero luego de su clasificación. Estamos felices por el logro que se consigue, es la segunda vez que el equipo se clasifica. Contentos por este logro, por este objetivo y bueno, celebrar con nuestras familias, con la afición y esperar ya la programación para jugar las finales. Alianza logró su paso a cuadrangulares después de ser esquiva en fechas anteriores. Todo es para ellos, que se lo disfrutan al máximo y que nos estén apoyando. Éramos conscientes de que las últimas fechas iban a ser importantes y bueno, gracias a Dios ayer se pudo sumar, tuvimos para ganarlo, pero bueno, creo que estamos adentro y muy merecidos. Petrolero ahora espera recomponer el camino y ser protagonista de la fiesta de fin de año. Tenernos adentro de los ocho, creo que terminamos de pronto un bajo en el rendimiento, entonces ese era el esfuerzo que teníamos que hacer, pero gloria a Dios por la clasificación. Seguir trajando más fuerte porque creo que eso es un paso para el objetivo que tenemos que es quedar campeones. El técnico cuenta con la nómina completa para afrontar estas finales. No esperamos esto, un recibimiento como esto, más que una clasificación, parece más un recibimiento de campeones. Hemos llegado a una instancia que no lo esperaban, hemos salvado categoría, estamos a punto de pelear unas finales muy grandes para nosotros, pero este equipo siempre va con humildad. Alianza espera conocer cuanto antes los rivales que llegarán a Barranca Bermeja y que visitará en los partidos de vuelta.